Hemos arrancado esta Burman 125 para comprobar el funcionamiento del motor porque comprobamos todos los motores el frenetile mantiene constante, la moto se ve que suena bastante bien sube bien de vuelta, no se ve que es chumbo blanco no transmite movimiento a la rueda ya que tenemos desmontado el variador y el embrague el motor se ve que suena bien, sube bien de vuelta, funciona correctamente, no se aprecia ningún sonido extraño este motor se le harán todas las comprobaciones correspondientes y se vende sin variador y sin embrague para que te salga más económica su compra y es un motor apto para su venta ¡Gruly! ¡Suscríbete!